¿Qué tal gente de YouTube? Se envió este nuevo video y en esta ocasión vamos a estar chequeando el gabinete de Balambrush, el Dragonfleet GM310. Un gabinete que la verdad está bastante, bastante bueno. Bueno, vamos a comenzar primero con los puntos positivos. La verdad es que uno de los puntos positivos de este gabinete es su precio. Honestamente, he visto alternativas en el mercado que rondan hasta el triple del precio, siendo que tienen casi las mismas características. En este caso cuenta con cuatro ventiladores, tres frontales y uno posterior de 120 milímetros cada uno. En la parte frontal la verdad es que no hay mucho que decir. Tenemos los tres ventiladores, el logotipo de la marca, la verdad está muy bonito. Una vez me dijeron que si era de Transformers, les dije, no, no es Transformers, velo bien. Y la verdad es que los ventiladores lucen muy, muy, muy bien. A veces son RGB, en algunas ocasiones parpadean de colores. Se quedan en color azul y parpadea otro color. En la parte de arriba tenemos dos puertos USB común, USB 3.0, el indicador de que se ha encendido el equipo, el que está leyendo el disco duro, miren, aquí está. El botón de reset, el de encendido, la verdad es que es un botón bastante grande. Y los conectores para audífonos y para micrófono. Honestamente yo no los pude conectar porque mi placa no tiene ese puerto. Pero aquí se luce bastante bien. En la parte frontal tenemos igual como en la tapa lateral, cristal templado. La verdad es que este se siente más delgadito, pero se ve que sí resiste. La verdad es que pues dejan mucho que desear honestamente porque la refrigeración que ofrecen o la ventilación no es la más conveniente. Es muy conveniente debido a que son ventiladores de bajas RPM y su función yo siento que principal es esta, hacer que el gabinete luzca de una manera pues bastante, bastante bonita a decir verdad. Y bueno aquí en el interior como podemos ver, la verdad es que no es un espacio muy amplio, pero la verdad es que tampoco es tan reducido. Aquí caben fácilmente, me parece que son unidades de video, pero también caben discos duros. Si bien te vas a acomodar, si entra, aunque honestamente recomiendo leer el manual, la verdad es que yo no lo expliqué muy detalladamente, pero aquí también caben los discos lectores de CB y hay espacio para un SSD o bien para un disco duro de laptop como en mi caso. La tarjeta gráfica, pues la fuente de poder la mía no es la mejor, de hecho deberían salir por aquí las cuales de la fuente de poder, pero pues se hace lo que se puede y con lo que se tiene. Y la tarjeta de video, en este caso es una pequeña, no está tan grande, es más o menos la medida de un disco duro. Pero sí, sobre el espacio supongamos para otra un tanto más amplia. ¿Qué otro detalle podemos apreciar en la parte frontal? Los ventiladores, como podemos apreciar, este es el que extraña el aire. Y los de enfrente están aquí, no estás empujando el aire hacia adentro. En esta parte de abajo también tenemos una rejilla para poder introducir correctamente el aire por medio de la fuente de poder. Aquí arriba los gabinetes de un poquito más gama alta, también tienen ciertos orificios para poder instalar un disipador, bueno, un ventilador y tener una correcta o más óptima salida de aire caliente. Vamos a pasar para la parte trasera. Aquí en la parte trasera, la verdad es que no hay mucho que decir, la tapa se desprende por dos tornillos que tiene a los laterales traseros, como en las computadoras de antaño. Y aquí están los compartimientos o los espacios para la gestión de cables. La verdad es que sí son algo numerosos, pero yo siento que en un asamblaje más profesional pues sí hacen falta más, más edificios más que nada. Y una distribución un tanto más adecuada. La verdad es que la tapa deja un buen espacio para poder esconder estos cables porque la verdad es que sí están muy largos y en ocasiones si no los acomodamos de manera adecuada puede ser que la tapa no cierre bien y se vea descuadrado el gabinete. Este gabinete cuenta con dos versiones. Una versión que es la que yo tengo con color negro en la parte de metal y en este plástico lateral y una versión que es blanca, que la verdad también se luce bastante bien, pero honestamente yo opté por la versión de color oscuro. En el caso de la tapa lateral izquierda de crisal templado, que yo creo que es de los puntos más llamativos de este gabinete, se sostiene por cuatro tornillos, uno en cada esquina, con desarmador de estrella o de color, más bien, Phillips me parece que también se llama, pero tiene unas muescas para que lo podamos quitar sin desarmador de una manera sencilla. Eso sí, recomiendo siempre tener muchísimo cuidado con el crisal templado, ya que si bien es de un grosor bastante considerable, de me parece dos milímetros y medio, no es como que vaya a aguantar un golpe, o sea, aguantará tal vez un pequeño resbalancito y un golpecito en seco, pero más de eso, la verdad es que yo no aconsejaría tampoco estar quitando mucho la tapa. En mi caso yo, pues, por desgracia, la tengo que llegar a quitar porque la verdad es que las temperaturas, al menos en mi caso, suelen llegar muy altas, debido a que mi cuarto es un poco difícil de ventilar, y que mi procesador, uno que apenas conseguí en AliExpress, un Phenom 4, que también voy a estar probando en mi canal, es muy caliente. Entonces, mi disipador también, que es de stock, no ayuda mucho. Entonces tengo que quitar la tapa y dejar así abierto, expuesto, el interior del gabinete. No es algo muy recomendable, la verdad yo no lo recomiendo, pero es una solución que a mí por el momento me funciona. Como mencionaba anteriormente, con la tapa abierta, la verdad es que el calor se distribuye de mejor manera. Ahorita tengo el procesador ATLON, el de dos núcleos, pero sí se enfría mejor. Con el Phenom, la verdad es que ahorita las temperaturas estuvieran por los cielos, ya el procesador estuviera a 70 grados, 60, por muy mínimo 60 grados. Pero con el ATLON, sí, la verdad es que sí se distribuye mejor el calor. Más que nada por el procesador en este caso. Pero como lo comentaba antes, la verdad es que el ventilador, los ventiladores de los gabinetes, como son de bajas RPMs, pues digamos que no hacen su chamba muy muy bien, que digamos. Yo lo puedo parar. Se para. Pero la verdad es que lucen muy muy bien. Este gabinete lo conseguí en aproximadamente 870 pesos mexicanos, algo así como unos 45 dólares, 40, no sé honestamente cómo esté el dólar ya ahorita en este momento, pero pues más o menos entre ese rango de precio. La verdad es que me ha dado buenas impresiones, honestamente. El único punto negativo que sí resalto, entre comillas negativo, porque se puede solucionar comprando otro kit de disipadores o de ventiladores, es el de la refrigeración, que honestamente en mi caso yo siento que no es la óptima. La verdad es que es un gabinete honestamente muy económico, práctico, pero sobre todo económico, la verdad. Tiene una estética bastante buena, parece un gabinete incluso, pues si no, de gama alta, pues sí un tanto, pues superior, al promedio. Lo cual hace lucir una estética bastante, bastante buena la verdad. A decir verdad, pues yo sí aconsejaría este gabinete, pero siempre y cuando sea más que nada para un público no tan exigente y principiante, por así decirlo, ya que le faltan cientos editamentos, para considerarlo un gabinete de gama alta o media. Yo siento que con lo que tiene, para una persona comenzando como apenas, como su servidor, está bastante bien y de sobra. Ya cada quien podrá sacar sus conclusiones. Esto ha sido todo, espero les guste, no duden en dejarme su, alguna duda que tengan, algún comentario, siempre y cuando sea por respeto. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.